Desde los 15 años tengo mi primer libro que se llama Adolescencia, luego una pequeña obra de teatro, igual, como estudié Ingeniería, entonces nos decían, esto no es para mujeres, esto es para hombres, entonces esta crítica social también se ve reflejada en parte de la poesía. A lo largo de mi historia han sido 21, tanto individuales como colectivas, que están dentro de Ecuador, España, Colombia y Estados Unidos. Y en honor a mamá que falleció hace dos años, es generar esta galería y esta biblioteca en donde hayan muchísimos libros para que niños y jóvenes puedan llegar, sacar un libro, leerlo y tal vez devolvernos un resumen. Hace un año igual llegamos a ser el primer encendido del árbol de Navidad, pero este árbol de Navidad tenía todos los adornos hechos con cosas recicladas y por los niños. Nos encontramos aquí en nuestro podcast de Motivarte, una manera distinta de comunicarte. Nos encontramos con una escritora del país, yo la conocí en redes sociales como Lilia y me gustaba cómo leía sus libros, cómo te envolvía con la historia y los resúmenes de los libros, tanto nacionales como los que ha mostrado por las páginas internacionales. Un gusto tenerte en nuestro podcast. ¿Desde dónde nos visitas? Cuéntanos un poquito. La semana anterior estabas en Ecuador o has viajado. Cuéntanos un poquito al podcast. ¿Cómo están? Buenas tardes, un gusto igual saber que tenemos personas que están con este capricho, lo llamo yo, de culturizarnos y sobre todo en el arte, ¿no? En este momento me encuentro dentro de Pichincha, pero yo soy de Chimborazo y gracias igual a todo lo que es del arte, sí he viajado, he participado en eventos también internacionales. Yo bueno, yo me acuerdo conocerte porque como lo sigo al señor Kendo que tiene la página y vi ahí que salen escritores y me metí a los laber, porque me gustan las letras, curiosear quién es la persona más idónea que también puede influir en mi vida para motivarme, como el podcast se llama Motivarte, y de invitarte y que hayas venido y tenerte acá y agradecerte también porque me has traído unos tres libritos para la gente que está en redes por todos los silencios, Antología Poética, donde participa Lilia, por todos los silencios, Antología Poética y Octámbulos. Algo aquí ya lo veo como para números también porque es psicología, la portada está muy hermosa. Ya voy a hablar con el productor a ver si les podemos fotografiar y ponerles una fotito. Muchas gracias, me los voy a leer porque a la final también soy un devor a libros, como dicen. Ahora, si tu nombre, nos podrías ayudar con tu nombre y de dónde eres, de qué provincia, para que la gente sepa, la poetisa Lilia, su formación y esas cositas. Por supuesto, Lilia Quituisaca Samaniego, nacida en Huasunto desde el año de 1982. Realmente toda la infancia y toda la parte de la adolescencia la viví ahí. Estudié en la escuela Miguel de Unamuno, justo en una escuela fiscal de niñas y el colegio en el Instituto Técnico Superior Manuel Galesio. Pero desde muy pequeña hubo dentro de la familia esta influencia de nosotros poder hacer arte, sobre todo en la parte literaria, en donde mamá nos acompañaba a hacer versos, papá nos enseñaba a tocar y a cantar canciones, pero papá también nos enseñó a esculpir la madera. Entonces, con eso nosotros nos fuimos formando y ya al venir también con los años, la parte de la adolescencia, nacen los primeros versos para el amor, para el romance, para el desamor también y es donde a veces nosotros, como humanos, nos quedamos flechados con todo lo que es el arte y más aún ya en la parte de formación universitaria. Por ejemplo, yo no he seguido directamente literatura, pero sí tengo una formación en matemática e informática. Sin embargo, he participado en talleres, como tú dices, de Javier, de Sara, con Valeria, con algunos compañeros dentro de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, igual con Katy Ortega, que igual ella siempre es mi correctora de cabecera, digo yo, porque le tengo mucha confianza y cuando le mando mis escritos me dice cómo son las cosas. Una crítica, digamos, constructiva. Y siempre estas críticas es muy bueno tenerlos desde muy pequeños. Con eso a nosotros en grandes no nos coge nada, digamos, por sorpresa, porque sabemos esta retroalimentación y podemos seguir mejorando. Eso es lo que podría decirte. En cuanto a las publicaciones, igual desde los 15 años tengo mi primer libro que se llama Adolescencia, luego una pequeña obra de teatro igual, y luego ya mis poemarios que se titulan Autorretratándote, Contrarreflejo, y así otras publicaciones que a lo largo de mi historia han sido 21, tanto individuales como colectivas, que están dentro de Ecuador, España, Colombia y Estados Unidos. Cinematográficamente hablando, me hiciste sentir como esos guiones de una película que se puede hacer dentro de una escritora también, porque no es que coges, escribes, sacas el libro y eres millonario, como se ve que seas bestseller, todas esas cosas, ¿no? Entonces, ¿qué opinas tú tanto de la literatura en el colegio, por ejemplo? ¿Algún premio ganaste algo por serle escritora? Sí, en la escuela participábamos siempre nosotros, o dentro desde que pudimos hablar, había unos eventos dentro de la Navidad, los pases de los niños, y a nosotros, a los niños, nos invitaban a dar loas. Y la loa es una composición poética, pequeña, rimada, en donde nosotros, si no nos gustaba mucho, entonces con mamá le cambiábamos los versos y dábamos otra loa al niño Jesús, y con eso nos fue inculcando. Luego, en la escuela igual, el amor a la bandera, el amor a la patria, la escuela mismo. La declamación. Entonces, la declamación, y sobre todo ya en el colegio también, justo tuve yo un profesor de Guasuntos, segundo Ulloa, que fue mi gran mentor, diríamos, en mi familia, mi mamá, que le gustaba escribir y que me dio ese impulso, ya en el colegio fue segundo Baltasar Ulloa, que él fue el que editó mi primer libro, y luego también estuvo dentro de la edición de Autorretratándote y de Contrarreflejo. Entonces, ya acá en la universidad, igual con Katy Ortega, con Alfredo Pérez, dentro de la Casa de la Cultura, y luego ya vienen con estos otros grandes escritores, que son líderes dentro de la gestión cultural, sobre todo, porque se encaminan a llevar esta propuesta. Tanto tú como yo participamos en que desde la infancia nazca esta necesidad de leer, de escribir, de pintar, de bailar, de que nuestro cuerpo se mueva por esas situaciones del arte. Motivación. Claro, alguien que como este podcast, que es Motivarte, una forma distinta de comunicarte, estamos tratando de motivar a la juventud, porque como también nos siguen en nuestras páginas, hoy día gente de 35 hasta 17 años, entonces, de inculcarles de que todo es posible, de que cómo pueden hablar de esa manera como tú fluida, es simplemente que algún día cojas un libro y empieces a coger dos palabras diarias y meterlo en tu cerebro y vas a ver que cambia tu comportamiento, tu forma de pensar, como ella dice. Y ahora remontándonos ya a la época universitaria, ¿cómo fue por ahí tu vida? ¿Cómo fueron esos primeros amores para sacar libros? Porque dijiste de amorillos, las decepciones de esas para poder inspirarte. Claro, aparte de todo lo que es el romance mismo, ya personalizado, digamos, en tener un novio, un enamorado, el dejarle a la familia también a grandes distancias, el vivir tal vez solamente... Ah, tú saliste de tu... Claro, a estudiar la universidad. Vine a Quito, entonces vine a vivir con mi papá, que acá tenía su taller, pero mis hermanas y mi mamá se quedaron en Guasuntos, entonces fue difícil, más que nada el cambio drástico que viene a ser de vivir dentro de una parroquia tranquila en donde te movilizabas caminando, donde no había peligro de convivir con la vecindad y jugar con los amigos hasta altas horas de la noche y venir acá a la ciudad y encontrarte que había peligro y que debías estar en la casa a tales horas y saber en realidad con quién estás. Entonces fue un poco complicado, pero esa misma soledad tal vez puede decirse en ese momento te hace crear nuevas ideas de comunicarte. Y, por ejemplo, yo tuve a mamá, que fue mi mentora principal, que siempre me decía que escribiendo nosotros podemos desbaratar nuestra alma y comunicar lo que queremos. Y cuando nosotros queríamos decirle algo a papá, ella decía, escríbanle una carta. Entonces ella siempre nos vigilaba que estuviera a quién se remite, la fecha y todo lo que tiene que tener una carta. Y lo mismo, papá también llegaba con cartas hacia nosotros. Entonces en esa forma de comunicarnos estaba también la forma concisa de comunicarse, de dar también detalles de lo que había pasado en la casa, en la familia, en Quito, cómo estaba el entorno. Y como dices tú, ya dedicándome a la parte de la literatura romántica, también hice un poco de literatura social, porque dentro de la universidad sí hubo machismo de parte de mis compañeros y como estudié ingeniería, entonces nos decían, esto no es para mujeres, esto es para hombres. Entonces esta crítica social también se ve reflejada en parte de la poesía. Eso sí, siempre, desde el primer momento que comencé a publicar, se entró en mi cabeza que nosotros tenemos que ser responsables al momento de publicar. Porque si no revisas, si no haces un completo recorrido, como sabemos decir, una apodación de lo que escribes, es irresponsabilidad que los otros no puedan tal vez leerlo de forma que les pueda ayudar en algo. Claro, que les pueda ayudar. Oye, interesante porque, como tú dices, también fuiste luchadora social. O sea, ¿eres de la que cogió la olla y déle abajo al presidente o más desde el intelectualismo? Más desde la parte intelectual, porque igual en los trabajos cuando nos decían tenemos que salir a protestar, pues yo decía aquí está mi trabajo. Estas son las cifras del desempleo, del analfabetismo, de la deserción escolar. Con esto debemos pelear. Nunca debemos como que callar todo lo que sale, pero no solamente es como salir, como dices tú, estar dentro de una protesta golpeando ollas, que también es válido y también llama la atención a todo lo que está pasando. Sin embargo, con cifras, con datos, con la forma de cuestionar a las personas, es como nosotros vamos también a tener un resultado de esa manera. Entonces, en esa sí he sido bastante crítica con todo lo que se ha realizado, porque en principio yo decía, cuando me decían, Lilia, publica un libro más de poesía, hazlo, algo físico, algo de esto. Decían, no, esto tiene que ser libre y tiene que estar en la red para que todo el mundo lo tenga. Entonces, cuando yo igual publico un libro de forma digital o impresa, lo que más trato es de que llegue a todos sin que tal vez les cueste nada. Entonces, esa es la manera de expandir y de culturizar. Y dentro del área mismo, así como las letras, también me ha tocado la parte estadística. Entonces, ahorita, por ejemplo, soy la directora de la Sociedad Ecuatoriana de Estadística, Núcleo Pichincha, y igual nosotros llegamos con talleres abiertos a todo público, igual con seminarios, igual con propuestas para que desde niños aprendan a leer números, así con los datos, las cifras, y también desde esa otra parte artística que digo yo, es complementar que aprendan a leer, que aprendan a jugar con todo lo que piensen. Por ejemplo, yo ahorita que tengo mi edad, no voy a revelar mi edad para que la gente no me hatee en redes. ¿Crees que puedo aprender matemáticas? O sea, yo sí sé cuánto es 9x11, las tablas sé, pero hay matemáticas, otra cosa es un lenguaje de códigos. ¿Crees que yo puedo aprender sin ningún problema? O sea, ¿en qué me ayudaría a mí, como persona así como de unos 20 minutos que hemos hablado, la matemática como para inspirarme a seguir matemáticas? Prácticamente las ciencias exactas han sido lo que han movido al mundo. Entonces, dentro de eso, está la matemática. Y la matemática, como dices tú, es un lenguaje de letras y de símbolos. Y con ello nos permite generar nuevas formas de calcular. Por ejemplo, hablando del desempleo, ¿qué pasa? ¿Cómo sube mes a mes? Si nosotros estamos en la capacidad o no de determinar cuál es el efecto o cuál es la causa. Entonces, nosotros prácticamente, como dices tú, si nos ponemos a leer desde literatura, las fábulas, cuentos, novelas, hay también la parte estadística que se puede iniciar, desde saber qué es un promedio, saber qué es una suma, saber cómo el indicador, tal vez, de la deserción escolar es más fuerte en las provincias de la costa que en la región sierra. Entonces, creo que todo el mundo tiene la capacidad de poder seguir estudiando. Y lo que digo yo es reaprender. Porque nosotros ya sabemos algo, pero si reaprendemos con el conocimiento de los demás y estamos en la forma grupal de poder cuestionar la situación que está pasando o la que estamos desarrollando internamente, también nos permite seguir en este camino de reaprender. Por ejemplo, ahorita yo estaba haciendo una asimilación de lo que tú me acabas de contar. Hoy día ya no hay tanto, también hay el libro digital, y la era digital nos abarcó totalmente el mercado del nuevo mundo. También estaba viendo algo que tú dices, en estadísticas, ¿sabes dónde también me ayudaría a mí? En la parte de en Facebook, en las páginas, hay estadísticas de dónde te ve, en quién te ve, qué tiempo te ve. Da todas las probabilidades que no me había dado cuenta, pero hablando de ahí, también hay matemática en redes sociales, muchachos. Ya me toca aprender para expandir la marca. Bueno, 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 eso me gusta esa partecita. Y, por ejemplo, para publicar un libro, ¿qué tan difícil es para una...? Bueno, yo escribo y te contaba a otras cámaras que quiero sacar una novela musical. ¿Y cómo publico, o sea, cómo crees que lograría yo sacar ese libro? Y, por favor, acéptenlo. O sea, sé que escribir bonito sería el primero, ¿no? ¿Verdad? Hay dos palabras que, por ejemplo, nuestro editor y nuestros profesores nos han dicho cuando nosotros estamos dentro de eso, aprendemos no solamente a escribir, porque eso parece que ya fuera intrínseco de uno, sino a criticar, que es la parte más productiva. Y es lo que decían, nunca digan, está bonito, ni me gusta eso. Entonces, utilizan otras palabras, ¿no? Pero el proceso editorial que uno se lleva antes de publicar es bastante fuerte y corresponde a la responsabilidad propia. Una, que si tú tienes amigos lectores puedan darte una crítica sincera de lo que es tu libro, de lo que tú le das. Otra, cuando yo ya llegue a un corrector de estilo y él también te transmita, no que cambies tu obra, sino que te puedas ayudar con las frases que tal vez son arcaísmos, que tal vez no están bien escritas, porque aun que tengas un corrector ortográfico dentro de plataformas digitales y todo lo demás, no necesariamente hacen bien ese trabajo, tener este proceso de tener un corrector. O si, como dices tú, voy donde un editor y le dejo mi libro, también estar dispuesto a recibir toda esa parte de la crítica, porque eso es lo que más nos alimenta a nosotros. Y lo otro, si quiero yo sacar de forma individual, también seguir esos pasos. Tal vez no llegue a una editorial grande dentro del país, pero yo sí puedo, por ejemplo, sacar mi CVN del libro, hacer las publicaciones, porque ahora es práctico, vas a la cámara del libro, pides un CVN y ya tienes para tu libro. Y eso sí pueden hacerlo de forma jurídica o de forma natural. Pero como digo, el proceso editorial en realidad ya depende de la responsabilidad que quiera uno dar al público, ¿no? Qué tan pulida está tu obra. Entonces, eso es lo principal. Eso, mira, ahí ya me hablas de la asepsia de la escritura, qué genial. Hay una frase también que estaba escuchando esta semana que dice, el precio que uno se paga por triunfar es la crítica. Entonces, vamos a volver después de un minuto de corte comercial para mandar a los auspiciantes, agradecerle a DIA Artes, el Instituto de Música Urbana, la 3030, que también es una organización que está haciendo arte y cultura en las parroquias. Y a ti por vernos en este podcast de Motivarte, una forma diferente de comunicarte. Estamos de vuelta aquí en Motivarte, una forma distinta de comunicarte. Estaba leyendo una frasecita interludio que decía, si encuentras a Buda en tu camino, mátalo. No creas en la suerte, cree en lo que tiene que ver con la transparencia, pedir sabiduría, salud, ser sincero a través de un micrófono y lograrás objetivos grandes. Nos encontramos con nuestro personaje invitado del día de hoy. Te quería preguntar ¿y cómo es que la escritora pasa del confesionario de papel al confesionario digital, que es redes sociales? Prácticamente este proceso de escribir sobre un papel es algo sanatorio. Te sirve para desahogarte y no la he perdido. Sin embargo, el hecho de tener una tableta, de tener un teléfono a la mano, de grabar a voz y luego pasarlo a ya escritura es más práctico, es más fácil. entonces se da esos saltos tanto generacionales como también ya personales, ¿no? Porque, por ejemplo, yo tengo un sobrino que igual le gusta mucho todo lo que es lo artístico y alguna vez estaba en el taller él de cuentos y me decía, tía, ¿puede ser hoy mi secretaria? Yo te dicto y tú escribe. Entonces, ahí tú te das cuenta que como dices, estos saltos son generacionales, entonces él capaz y no va a escribir mucho sobre el papel, sino más bien ya dice, toma el teléfono, tía, verás, aquí hay esta función de WhatsApp, le hablas y te va grabando y luego tú ya le haces de corregir. Entonces, esos son los cambios que también necesitamos nosotros, ¿no? desde la parte de escritura hasta la parte digital y sobre todo cuando ya estamos en este proceso de influir o de ser gestora de cambio dentro de la sociedad, si nos lanzamos a las redes sociales que son un medio masivo de comunicación para tratar de llegar a alguien que en verdad quiera leer y que nosotros como gestores podamos también hacer ese cambio en que ellos intenten abrir un libro ya sea físico o intenten ingresar a una página en donde haya audios o haya el texto para que ellos lean poesía, lean narrativa o también sepan dar un discurso sobre una una pintura por ejemplo. Entonces, que te crees una historia sobre una pintura es genial y de eso se trata igual el cambio que tú dices de llevar tanto de la parte física que tal vez nadie te ve lo que escribes y a una parte de decirlo por redes sociales también. Por ejemplo, al ser matemática te preguntaría cómo ves estadísticamente tu audiencia dentro de tu plataforma que ves que te motiva o sea algo que nos puedas acotar. Sí, principalmente cuando hago las transmisiones en vivo yo noto que se conectan alrededor de unas 100 personas pero ya el diferido lo ven bastante entonces cada uno de los videos sí sobrepasan las mil visitas en lo que es Facebook pero ya en YouTube ya se puede revisar un poco más de esos números y ya sabes a quién llegaste y sabes el tiempo que se quedaron leyendo o escuchando tus audios entonces es fenomenal también nutrirse de estas redes para saber a qué segmento estás llegando entonces como ahí nos dan la posibilidad de ver las edades las regiones y todo lo demás es buenísimo además tengo una página web en donde te dicen de qué países son los que más leen y por ejemplo aparte de Ecuador está España está Chile está Colombia y está también Estados Unidos y Estados Unidos está no por el inglés fluido sino más bien porque hay muchos muchas personas en mi caso coterráneos tanto de Chimborazo y de otros lugares que me conocen y ya me siguen bueno claro por eso te decía porque hasta yo me sé conectar a escuchar los resumos de los libros porque ya tengo en Ecuador se ha perdido un poco esa esencia de que la educación no llama la atención como el morbo o el fanatismo o algunas cosas como el entretenimiento así simple pero y ahora hablando de proyectos que tengas ahorita en mente en el 2024 cuáles son fundamentalmente lo que llevas el principal proyecto que estamos de forma familiar impulsando y en honor a mamá que falleció hace dos años es generar esta galería y esta biblioteca en donde hayan muchísimos libros para que niños y jóvenes puedan llegar sacar un libro leerlo y tal vez devolvernos un resumen entonces que no les lleve más allá de un mediodía en escribir pero que si les lleve una semana en comprender lo que está dentro de un libro el proyecto que me hablas de la casa de arte me dejó encantado y es incluyente o va a ser más como un museo o cafetería o como de qué se trata un poquito el tema explícame el interés nuestro es que sea abierto para que todo el mundo pueda entrar a esta biblioteca ver también obras de arte de distintos pintores pero también que puedan estar con la naturaleza rodeado para que ellos también puedan hacer arte porque como digo siempre nos estamos rodeando nosotros de gente que baila danza canta inclusive hacer cine al aire libre es una de las tendencias en donde a nosotros nos lleva a mirar a personas a crear personajes para nuestras obras es más dinámico pero por ejemplo eso está ¿dónde lo piensas hacer en Quito o en tu ciudad de Tumami natal? hay dos dos situaciones una acá en San Miguel de los bancos en un recinto que se llama San Bernabé en donde tengo una propiedad digamos y quiero generar esto pero también estamos en Guasuntos no necesariamente con una biblioteca física distinta a lo que ya tiene el colegio sino más bien apoyarles a ellos pero ahí sí ya mediante un colectivo siempre hemos apoyado nosotros a las iniciativas de pintar de hacer concursos de diseño de hacer pinturas de dibujo y también de hacer concursos de escritura entonces los niños igual desde muy pequeñitos allá con las obras de teatro que se presenta en una obra que se llama Sara o por ejemplo el 6 de enero de algunas loas que se siguen dando en la navidad de los disfrazados o las comparsas que se dan allá es un nuestro apoyo siempre ha sido como si hay un grupo de danza por ejemplo apoyarles con los trajes si hay un grupo de música que ahorita igual ellos son amigos nuestros digamos ellos están formando a los demás niños dentro de Guasuntos entonces lo que se hace como grupo es apoyarles con la vestimenta por ejemplo hay otros también cuaterráneos que dicen nosotros vamos a donarles los instrumentos musicales entonces se contactan directamente con los integrantes del grupo y ya se hace esa donación y nosotros igual apoyamos a que se hagan eventos para que ellos puedan también tener este alcance y esta forma también de verse tal vez un poquito reflejados en lo que alguien puede llegar a lograr llegar a ser cuando sea grande porque la formación de los niños está en verse tal vez reflejado en alguien más pero ese alguien más puede ser un doctor puede ser un ingeniero pero también puede ser un artista alguien que diga voy a escribir voy a esculpir porque dentro de mi tierra natal también hay grandes digamos artistas escultores corredores deportistas y todo lo demás así como se crean en diferentes lugares entonces nosotros llegamos con esta visión de apoyar se junta varios amigos al menos que están dentro y fuera del país y con eso en las festividades de agosto que son las más grandes se llega con algún tipo de programa hace un año igual llegamos a ser el primer encendido del árbol de navidad pero este árbol de navidad tenía todos los adornos de hecho con cosas recicladas y por los niños entonces cada niño hizo algo distinto algo propio para ellos y adornó el árbol y hubo premios para cada uno de los lugares que hicieron eso entonces esa es una forma mínima económicamente digamos hablando de poder apoyarlos pero también estamos en esto de poder invitarles luego a participar en más programas de que ellos puedan salir a otras provincias igual a exponer todo lo que están haciendo dentro del pueblo por ejemplo ejemplificando a los seguidores también para darse a entender cómo se crea un proyecto porque la gente de eso poco se habla porque es un trabajo grande por ejemplo si yo tengo la motivatón que vamos a hacer al final de los podcast del primer segmento que queremos recaudar fondos para ya trabajar por los jóvenes y con los jóvenes proyecto de ayuda social damos becas actualmente también en nuestro estudio como puedes ver hay chicos que se les ayuda para que pueda profesionalizarse musicalmente entonces yo podía mandarles una carta digamos y ustedes también ayudarlos a gestionar para darle dentro de ese proyecto un concurso de pintura y las pinturas de donar a la gente que está en sintonía para que vean que es trabajar y en realidad un motivatón es mover a más gente para motivar a mucho más conglomerado entonces sería bonito ya me dejaste con la idea y me pusiste a pensar porque es parte de ideas nomás el mundo es una idea y a ti ponte la idea de ser ya una persona que trabaja en una empresa seria a hacer labor social hablamos de filantropía emocional o simplemente un gusto como lo tomas tú a esa parte esto emocionalmente te llena emocionalmente te llena entonces yo creo que es lo principal alguna vez nos preguntaron usted piensa o siente qué es lo primero que hace entonces qué es lo que primero se hace tal vez por la sociedad en la que vivimos estamos obligados a pensar pero cuando nosotros nos damos cuenta en realidad lo primero que se hace sentir entonces de ese sentir es lo que nace todas las emociones y con esta emoción de llegar a cambiarle la vida a alguien que tal vez estuvo predestinado a un giro de una vida no saludable digámoslo así y que ahora pueda hacerlo porque lee porque escribe o porque alguien como ustedes va y en la parroquia genera un evento de canto un evento de danza es transformar la vida de un niño de un grupo entonces en ese actuar está la emoción que te traslada no solamente de forma personal sino cuando ya luego tus compañeros o tus los grupos que se forman alrededor te invitan a ser parte de eso entonces nosotros igual con mucho gusto me atrevo a decir a nombre de mis compañeros también el apoyo que se puede tener entre entes es fenomenal así que marco con toda la confianza del mundo cuando haya este evento igual nos avisas y podemos nosotros también estar donando alguna cosa didáctica por ejemplo como tú dices un set completo de pintura de igual un set de libros o algo que nosotros podamos colaborar eso es motivación mira que el podcast trata de motivarte que es una forma distinta de comunicarte llevar a la gente a mostrarles de que la autogestión también vale como tú decías sentimos o nos duele entonces yo decía el IVA quieren subir al 15% quizás no nos sintamos pero nos va a doler Michelleena dijera desde la parte de la comicidad pero nosotros hablando en términos ya económicos también nos afecta porque los artistas también pagamos IVA porque los libros no es que coge la biblioteca en 10 y nos sube el 12% para poder pagar entonces tú cómo le ves la parte de los centros gubernamentales apoyando la lectura en las parroquias así o no hay mucho apoyo o cómo ves tú desde tu perspectiva ha sido un giro drástico dentro de lo que la forma que uno se educó y el acompañamiento del profesor casi personalizado que uno se tuvo ya a la actualidad no tener ese apoyo sobre todo porque hace un tiempo yo trabajé igual dentro del Ministerio de Educación por tres temporadas y lamentablemente me tocó ver algunas acciones en donde si bien es cierto el niño tiene todo el poder el profesor se le quitó tal vez algunas actividades que ellos podían dar apoyo a estos niños entonces por ejemplo antes nosotros en las escuelas con todo el gusto y la libertad y hasta para jugar pintábamos las sillas hacíamos de barrer recogíamos los papeles pero en la actualidad los niños no pueden hacer eso porque ellos dicen que no deben hacerlo y en algunos casos puede que esté en lo correcto pero no necesariamente es lo que nos transforma como comunidad entonces dentro de este aspecto yo pienso que algunos docentes a pesar de la vocación que ellos tienen porque ellos sí algunos tienen mucha vocación para enseñarles a estos niños se han visto tal vez restringidos por las mismas normativas de la educación ya por la parte educativa porque aparte de que tienen que dictar clases ya los pusieron a hacer cosas administrativas muy distintas y ese tiempo realmente se hubiese podido utilizar para que el niño venga y le converse y le diga ¿sabe qué profe? yo ayer escribí un cuento y mire dígame qué le parece entonces ya se está perdiendo esa parte y pienso que ojalá dentro del ministerio de educación vuelva nuevamente esta vocación para que los docentes de cualquier materia porque de cualquier materia pueden motivarte y llevarte a hacer cosas distintas y también a seguir con este con esta curiosidad y esta hambre de aprender claro yo también decía esa parte aquí en redes con mi equipo de trabajo decíamos oye tenemos que hacer algo educativo pero que también motive porque si lo hacemos educativo ellos no van a querer aprender porque lo que están es aprendiendo a desaprender entonces pero si dijimos vamos a hacerlo así lo estamos llevando y ya tenemos los seis los seis primeros capítulos y vamos a salir al aire pero es para mi como te digo gratificante saber de que hay personas que si leen y quieren que otras personas se sumen es como en el narcotráfico hay gente que le gusta las drogas vende y engancha a más gente en la lectura que fuera así no que hubiera gente que lee como tú toma un libro léete un libro pero a veces también resulta un poco medio complicado porque sabemos que no pueden leerlos si le damos a cualquier persona que no está adiestrada con una metodología para didáctica de leer un libro entonces talleres tú piensas volver a hacer talleres en este 2024 de literatura sí porque tu página yo la sigo y es como que es una profesora frente a las cámaras que te enseñan o sea y no se va del estándar de tener una buena tutora digamos sí 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 sigo en este proyecto lo hago generalmente en las noches a veces espero que mis pequeñitos mis sobrinos se duerman para que no haya digamos algún tipo de inconveniente ahí sin embargo cuando ellos están despiertos igual tienen esa curiosidad de participar como te digo es bueno rodearse de personas que tengan esta gana de apoyar pero también esta hambre de aprender y muchísimas gracias igual a ti y a las otras personas que me siguen siempre están con sus mensajes de apoyo me dicen yo no sabía que Dolores 20 milla por ejemplo había sido cuencano había sido quiteño había sido guayaquileña aprendí aquí contigo entonces a mí esas cosas me sorprenden cojo un libro como dices tú a veces abro en la página que salga y leo con toda la emoción y quizá transmitir algo de lo que quiso decir el autor en ese momento y esa es la forma más directa que tengo en esta manera de llegar a la gente también con este colectivo que te decía estamos armando ya un proyecto de hacer una expoferia de que cada quien lleve algo que haya producido algo artesanal y ahí dentro de esta feria la posibilidad de hacer estos concursos de dibujo de canto de escritura entonces para aquellos los pequeñitos así les des un pequeño obsequio ellos se sienten motivados sienten que alguien más está viendo el esfuerzo que le ponen o la la gratitud o el juego que hacen con esto del arte oh mira que interesante el otro día me encontraba en una parroquia en Iguiñaro y había una pared así frente a la iglesia puro blog y todo eso y a mí me gusta el graffiti entonces yo tengo amigos que pintan yo le digo al señor le digo oye y que santo es acá me dice San Vicente le digo oye es mi santo favorito de papá porque a él le reza San Vicente y todo digo se puede hacer en esta iglesia San Vicente solo tengo que hablar con el permiso de la pared embellecer un poquito el sector me dio las ganas entonces hablábamos con él y comentábamos estas bambalinas de que me decía claro que si puedes hacerlo tú porque tú sabes del tema entonces motivarte es ese segmento donde podemos buscar ser conectores con más gente porque los libros me dicen reúnete de personas sabias y te volverás sabio entonces no seas como un ratón que quiere morder el queso pero tiene miedo de ir a la cocina por ejemplo entonces para mí es una alegría enorme y vamos a cortar para seguir con motivarte una forma distinta de comunicarte agradecer a lo que es el Instituto de Música Callejera o Música Urbana The Artes estamos trabajando en este podcast bajo la producción de Seiner y también agradecer a lo que tiene que ver la 30-30 dentro de lo que son trabajos en la parroquia agradecer al público que nos sigue que son los más importantes y lo primero que tenemos en cuenta llevarles calidad de invitados ya que hablan de distintos temas vamos a hablar del campo político también uno de estos días los temas sociales de ayuda como un amigo me decía en el bus ¿a qué te dedicas Medina hoy en día? le digo a la vida me regaló tres autos el primero es autoestima el segundo autoseguridad y el tercero autoayuda así que trata de buscar los libros para que sientas lo que hoy día siento agradecerte Lilia por estar con nosotros aquí en el podcast de motivarte fue algo increíble aprendí mucho y sé que tengo que ponerles esa chispa de emotividad a mis proyectos creérmela de que sí puedo ser un escritor y lanzar mi nueva novela musical que quiero lanzar y no estar ahí con esos miedos o cohibiéndome como hace rato decíamos como un ratón que ve el queso pero no quiere ir a la cocina entonces toca atreverse a soñar y muchas gracias a lo que les puede decir a la gente que te estima que te estima mucho por redes a tu familia o amigos ahí están las cámaras de la 30 y de artes muchísimas gracias un gusto igual compartir nosotros seguimos haciendo gestión desde cualquier lugar en el que nos encontremos así que a ustedes igual invitarles a que sigan con esta emoción con esta forma de llegar a las parroquias en donde se pueda generar el cambio si hacemos el cambio en uno de un solo niño en un solo joven estamos llegando igual a comunidad entonces con esta intención de seguir recreando de seguir trabajando por el arte sabemos que un futuro y que no llegue y que no pase muchas generaciones para que el cambio de esta inseguridad en la que nosotros hoy vivimos se convierta nuevamente en un lugar seguro y para poder jugar y saltar en las calles que transitamos digamoslo así Lilia Zeyner Marco no podrán cambiar el mundo pero si se une Juan Pedro David Olger Jaime no importa tu apellido raza ni color lo importante es que quieras un Ecuador mejor ahí nos despedimos hasta la próxima oportunidad pod no c no no no